En la inauguración de la Cuarta Asamblea Nacional de Mujeres Transformando México, el senador José Narro Céspedes llamó a erradicar los feminicidios y combatir la violencia económica, sexual, psicológica, emocional y vicaria en contra de las mujeres. Agregó que esta violencia se acrecentó a partir de la pandemia, lo que llevó a que las familias tuvieran que estar prácticamente viviendo en la casa encerrados. Y eso hizo que la desesperación, el nerviosismo, las angustias y los problemas se acrecentaran y la violencia creciera, sobre todo la violencia intrafamiliar. Dijo que aún hay tarea legislativa que es lograr que todos los estados se hagan de la ley vicaria, la ley sabina, la ley camila y hacer leyes para asentar las bases legales para construir una sociedad con igualdad y una vida libre de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y las adolescentes.